Saldo Blanco, aunque difícil la situación económica en los municipios, la obligación constitucional de los festejos de un aniversario más de la independencia se llevó a cabo con paz y tranquilidad. El pueblo de Jonacatepec y sus visitantes acostumbran a la sana convivencia en este municipio, sobre todo porque las diferencias que se tengan a nivel político, a nivel administrativo quedan de lado. Nosotros consideramos que a este pueblo se le puede sacar mucho provecho, es un pueblo de paz, es un pueblo donde la gente viene a convivir, a divertirse. No tenemos pandillas, no tenemos delincuencia organizada, no tenemos asesinatos. Nosotros invitamos a Jonacatepec. Nosotros hemos invertido en promover la cultura desde el ayuntamiento con las escuelas de danza, las escuelas de canto, la banda municipal, a un nivel tal que pudimos sacar un evento cultural de altura, con participación solo de la gente del municipio en nuestros valets, ya están siendo cotizados por el Instituto de Cultura de Morelos, por algunos municipios, y por qué no mostrarnos ante nuestra gente lo que somos capaces de hacer. Siempre he considerado que las personas perecen, las instituciones prevalecen, el municipio de Jonacatepec, el ayuntamiento, somos transitorios, hay que hacer lo correcto para que se institucionalicen los programas, en eso estamos batallando para que las próximas administraciones no estén como ahorita, sino estén mejor. Nuestros grupos son de 4 años hasta 70 años. Nuestro grupo de la tercera edad, Corazón de Niño, que es un grupo formado con mucho más tiempo que con la llegada de esta administración, ha sacado el tercer lugar a nivel nacional en danzas regionales. Nosotros fortalecemos esa buena iniciativa y más aún nos sumamos a esos proyectos para crear grupos de danzas de pequeñitas de 4 años a 10 y de 10 a 14 años. Y tenemos otro nuevo grupo que se lanzó, que es de jóvenes adultos, que también tiene muy buena calidad para toda la región oriente y para todo el estado de Morelos. Los programas sociales se han sido fortaleciendo. Yo espero que como acción de gobierno permanente sean tomados en cuenta, porque eso es lo que marca la diferencia entre Conajatepec y los demás municipios. Si bien es cierto que la competencia férrea en la región oriente es grande, también es cierto que es lo que queremos como calidad de vida en un municipio y en un pueblo. Conajatepec no es un área comercial, es un área de sana convivencia. Y hay que generarse las condiciones para esa sana convivencia. En Conajatepec no se bebe, en la calle no se bebe en el centro, en Conajatepec se convive. Nuestros programas de tarde de danzón y baile juntan 500 gentes cada 15 días, de todos los municipios alrededor, porque aquí no hay pleitos, no hay pandillas, no hay alcohol. Es una sana y absoluta diversión. Los programas sociales deben ser fortalecidos, como las escuelas de fútbol, donde Tietelilla y Conajatepec han puesto muy en alto el nombre de nuestro municipio en competencias, en ligas. Todo fortalecido con un programa integral para alejar a los niños del ocio y de los vicios. Claro, a todos, cada 15 días se lanza la publicidad. Yo he metido una relapaguez, siempre se hacen las tardes de danzón y baile. En las escuelas hay que acercarse a la dirección de cultura y deporte con el profesor Víctor Montaño. Él tiene las bases para que tengamos programas tan exitosos como los que tenemos ahorita. Les repito, integrar a los niños, a los jóvenes, a los adultos en programas de la sana convivencia ha generado que Conajatepec, a diferencia de otros municipios, no tenga problemas de delincuencia.